Les contaba al principio de este programa inaugural que además de la presencia en cada una de las provincias andaluzas, Canal Sur va a tener también sus terminales dispuestas en dos importantes, las dos más importantes capitales españolas, Madrid y Barcelona, porque allí en esos escenarios se toman decisiones que nos afectan a todos los españoles y especialmente en algunos casos a los andaluces. Y para atender esas delegaciones estarán Nuria y Juan, Nuria Gisper y Juan Tortosa, buenas noches a los dos, bienvenidos. Hola, buenas noches. Nuria es una cara y un hombre conocido, de la tarde y del norte ha venido a la noche y al día de Andalucía, bienvenida Nuria. Muchas gracias, buenas noches. Tal y como les decía Paco, desde Cataluña vamos a hacerles llegar la actualidad y todas aquellas noticias que sean de interés para Andalucía, pero también queremos mostrarles cómo viven, cómo piensan y cómo sienten casi un millón de paisanos, de gentes que un buen día dejaron su tierra para trasladarse bastante más al norte, pero sin perder su identidad, manteniendo su cultura, sus tradiciones y una mirada al sur. Tanto es así que la comunidad andaluza en Cataluña está protagonizando estos días un hecho sin precedentes dentro de la corta vida de las televisiones autonómicas, como es el solicitar que Canal Sur pueda verse también desde sus hogares. Pero hay más cosas, existe otra poderosa razón por la que pensamos que debemos estar con ustedes y es que en el 92 Andalucía y Cataluña van a estar unidas, hermanadas en la cultura y el deporte. Desde Sevilla con la exposición y desde Barcelona con los Juegos Olímpicos, estas dos ciudades van a ser el punto de mira de interés para todo el mundo. Y eso, desde luego, hay que cubrirlo, hay que hacerlo. Esto y muchísimas cosas más que ahora mismo no da tiempo de explicar, pero lo que sí pensamos es que va a ser irremediable nuestra presencia entre ustedes en sus hogares, como irremediable va a ser Madrid. Claro que sí, claro que sí. Hablabas, Nuria, hace un momento de tantos paisanos, tantos andaluces, casi un millón que están en Cataluña. Bueno, hay un andaluz que está aquí con nosotros y que está precisamente en ese caso. Desde Almería, marchó un día y ahora está en Madrid y tiene la hermosa tarea de contar desde Madrid lo que afecta a los andaluces y todas las noticias para Canal Sur. Es Juan Tortosa. Y yo te diría, Juan, para empezar, que habrá que cambiar el eslogan de Madrid al cielo, no, de Madrid al sur, ¿no? A partir de ahora. Yo creo que sí, además tú sabes que para mí el sur es el cielo, ¿no? Pero por mucho que nos empeñemos, Madrid es inevitable. Invivible, eso sí, pero inevitable. Invivible por el enorme caos de tráfico que hay siempre, por la cantidad de tiempo que tardamos en ir de un lado a otro, por ese frío que hace en el invierno y que tanto nos molesta a los almerienses y a la mayor parte de los andaluces. Pero, queramos o no, en Madrid hay que estar. Porque, fíjense ustedes, en Madrid están los principales centros de decisión del país, desde Su Majestad el Rey al Consejo de Ministros, al Senado, al Parlamento, en embajadas extranjeras y también muchas personalidades del mundo de la cultura, del espectáculo, del deporte. Y todo eso, Canal Sur entiende que debe ser cubierto de la mejor manera desde el primer día, de la manera más clara, más directa y más llana posible. Y, además, estando donde hay que estar. Nosotros nos vamos a empeñar en que, muy pronto, para ustedes también, sea inevitable el tener que sintonizar con Canal Sur para enterarse realmente de lo que pasa en el país. Y, como estamos seguros de que eso va a ser así, si nos lo permiten desde ahora, pues nos despedimos de ustedes y les digo que hasta pronto. Hasta pronto, hasta mañana mismo, porque mañana empezamos a trabajar.